Hoy Después de por cobardas Sin remedio te perdí Hoy Al verte entre las gentes Sin que tu te dieras cuenta Supe que vives en mi Por aquel Hoy que te encuentro Sin quererlo revivir Aquel pasado Que creí lejos de mi Siento que muero Sin tenerte junto a mi No se No se si pueda Continuar lejos De ti Te amo tanto Y sigues tan presente En mi Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es mi Ya no es mi Y Besarte De aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Le tuve Mis impulsos Por que Por que Eras Eras Para mi No se No se No se No se Te amo Te amo Te amo tanto Y sigues tan presente En mi Hoy me doy cuenta Que sin ti Te amo Ya no es mi Ya no es mi Ya no es mi Ya no es mi Gracias.